¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Llegando y compartiendo, ya tenemos las inscripciones para las primeras comuniones y confirmaciones. De hecho, todo este mes estamos celebrando nosotros las primeras comuniones, pero necesitamos que ustedes también anoten a sus hijos si les falta la primera comunión y la confirmación. Esta semana ya pueden anotar a sus hijos para las clases que comienzan en agosto. En agosto, ahorita vamos ya a comenzar nuevas clases de primera comunión y confirmación aquí en la Iglesia Católica Polaca Nacional de la Divina Misericordia en Las Vegas, 3844 Meadows Lane, cerquita del Meadows Mall, ¿ok? No es Meadows Lane, sino Meadows Lane, y no es Meadows Mall, sino Meadows Mall, ¿ok? Entonces, vengan a anotar a sus hijos para la primera comunión y confirmación. ¿Y qué ocupan? Aquí están. Van a tener que hablar con Gracielita. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Díganles cómo se llama. Mi nombre es Graciela Escobar, a sus órdenes. Bueno, Gracielita, a sus órdenes. Entonces, pues ya iniciamos. Me da mucho gusto iniciar nuevamente las comuniones. ¿Qué se va a necesitar para las comuniones? Necesito que traigan acta de nacimiento del niño, la fe de bautismo. Si están bautizados, porque si hay niños que no están bautizados, no hay problema. En junio bautizamos 16 niños que no tenían el bautizo, ya grandes. Yo también no los puedo bautizar de grandes, no hay problema. Si no están bautizados, de todos modos, vengan. Así es. Entonces, los que tengan fe de bautismo, traigan su fe de bautismo. Y los que no han sido bautizados, vengan a bautizarse también. Los nombres de los padrinos es muy importante. Las clases van a ser todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. 5 a 6 de la tarde, nada más va a ser una hora por semana. Los miércoles, les repito, es de 5 a 6 de la tarde. Las confirmaciones van a ser el mismo miércoles y va a ser de 7 a 8 de la noche. La edad, los niños mayores de 7 años ya necesitan lo que es comunión. Para los niños de confirmación, son mayores de 14 años. Así que aquí los esperamos. Muchas gracias. ¿Y si hay adultos que no han hecho su primera comunión o su confirmación? También son bienvenidos. Aquí no necesitan tener cierta edad mayor o así, no. Hasta de 100 años también bautizamos, confirmamos y hacen comunión. ¿Y cómo se comunican con usted? Ok, perfecto. Les voy a dar mi número de teléfono. Pero solamente para... Exactamente. ¿Quiere usted? Para comunión, bautismo o confirmación, ¿verdad? Va a ser mi número personal. Por favor, les pido que nada más me hablen sobre de esto. Porque yo no estoy esperando de más. No saludando. Ajá, no saludos. Y si ustedes le marcan para paquetes o otra cosa, ella los va a bloquear. Ok, dígales que les va a bloquear. Sí, así es, porque yo no sé nada sobre los paquetes, yo no sé nada sobre citas con el padre. Ese es otro apartamento muy diferente. A mí háblenme para lo que es bautismo, comunión y confirmación. Y sobre de ellos hablamos. Entonces les doy mi número personal. Es 702-764-4869. Se lo repito, 702-764-4869. Y así que aquí los esperamos. 702-764-764-4869. 764-4869. Así es. Ok. No, y ella se llama Graciela y no, si tienen preguntas sobre la primera comunión o confirmación, no, o las clases del catecismo, cómo anotarse y cosas así, no se pueden comunicar con ella o mandarle un texto también. Usted responde a textos. También me pueden mandar un texto, sí. También respondo cualquier texto. Si ven que no les contesto, por favor, tengan calma, porque a veces sí recibo muchas llamadas, pero todas las llamadas van a ser contestadas. Y mensajes también. No, pero si le empiezan a hablar de otra cosa, no. Los vamos a bloquear. Exacto. Ok. Así es. No, porque tienen que respetar, por favor. Sí. No, por, no. Entonces también es mejor en vez de, si viven aquí en Las Vegas, en vez de llamarle a Graciela que vengan ustedes. Ok. Así es. No, por favor. No, es mejor que vengan. Aquí a la oficina. ¿Va a estar hoy usted hasta qué hora? Hoy voy a estar hasta las 7 de la noche. Normalmente estoy de 4 a 7 de la noche, pero si veo que empieza a llegar más gente, yo con gusto puedo venir desde antes, como a las 2 de la tarde. De 2 a 7 de la noche voy a estar aquí atendiéndolos a todos ustedes. Exacto. Entonces, pero es mejor que vengan en persona a hablar con usted. Sí, es mejor porque a veces tienen dudas ustedes sobre papeleo o que no tienen ciertas cosas. Entonces yo ya les puedo ayudar para decirles cómo hacerlo. ¿Y va a estar mañana? Mañana aquí voy a estar, claro. Mañana jueves es el 7. Mañana jueves, exacto. Aquí voy a estar. De julio, ¿de qué hora a qué hora? Voy a estar de 3 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y el viernes? El viernes voy a estar de 2 de la tarde a 7 de la noche. Ok, bueno. ¿Y la semana que viene también pueden venir? Pueden venir, claro que sí. ¿Y corran la voz? Compartan. Compartan, compartan. ¿Quién puede compartir? Corran la voz con sus comadres. Así es. Ok, fabuloso. Ok, ¿algo más que tenemos que decirles? No, pues esto, lo que tenemos que decirles el día de hoy es una gran noticia porque hay muchos niños aquí en Vegas que no tienen la comunión, que no tienen la confirmación y son niños ya adultos. Me están llegando muchos muchachitos de 25, 23, 17, 18 años. Díganles que no tengan pena, aquí van a encontrar muchos de la misma edad y que están viniendo a estas confirmaciones que en muchos lugares se las niegan. Aquí no, aquí tratamos de ayudarles a todos. Exacto, bendito sea Dios. Pues que vengan, por favor. Claro que sí. Y que Dios los bendiga. Bye.